Yo te sigo buscando Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación Desapareció Yo lo encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a repetir Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a seponder Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Yo no se deye ni por maíz de Yo se dueye No deja ni un mensaje texto Yo no recone atención No se deye Será que se buscó a otro No se deye Yo se deye ni por maíz de No sé de ella, no le den un mensaje textual No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó algo Ey, oye bebé, ya le enciendes la cósmica Dictadora y se la autora, te le apasiona el deseo por varias horas Dictadora de cora, tu hiciste noche y hora El 90 el alma me perfora Y yo te sigo buscando y tú no parece mi amor Crece, crece, pero a veces sufren que menos se lo merecen Yo sigo aquí llorando por meses Porque sufrimiento cese Solo me queda una foto Yo día a día me voto, lento troto, con el corazón roto De mi vida tienes el control de voto Y yo por ti borrachito Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estamos juntos para la historia Hoy siguen en él El rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco a poco Lo que me tienes loco Que uno me naña a todas las chicas Cuando me devoras poco a poco Latina Esa es la que me mira No se lo diga Solo diga Un poco Un poco Un poco Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebe El nuevo a la historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Oye bebe Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo poco Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Y cuando de tu pelo yo me agarro Mami vos que cortes Me vuelves loco a soporte Te aseguro que hace deporte Su belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tono Ahora le voy con ella Es un sueño, perfecto diseño Pégale el pásforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie mejor que tú Yo se lo dije A poca luz Nadie como tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Que nadie sabe más que el sol está que quema O tú trae el baño y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena Toma mis bien buenas Whisky con cojones La música que suena Sabe a parir a piscina Con la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo Y enmoqueando tu destina Un compote en mi cocina Y mucha gasolina Volumen pa' la bocina Corre y vamos pa' encima Hoy no fui malga Yo que llamé la policía Estimado los mozos Al vez de que la calle está prendía Solendo y se en día Corriendo por la mía Modelando en la de ella Con su copa prendía Coquetea Lucía Pa' montarse en la vía Y como yo ando prendío Esta noche se muera En hasta abajo poseía Ando en bobo y brujería El deseo la controla Esta noche allá vería Besa a besa baila sola Así el DJ la motiva Y como me llama Con la rama El zorra me activa Chori me salió pico Al después le puse duro Y la maté en la raya Nena de esa de más Que el sol está que quema Pon tu traje baño Y vamos pa' la valla Anoche el Chori me salió pico Al después le puse duro Y la maté en la raya Nena de esa de más Que el sol está que quema Pon tu traje baño Y vamos pa' la valla Perdón y corra la machina Hoy bebemos esta benzina La corta va pa' arriba Peli y saliva Vos tenés verita Pa' delita y birrita Como un par de coquita Que se quieren Y me invitan Me van pumán Se me dedican Y para agua brincan Y hoy las hermanitas En G-Stream predican Que un gozo Sube el bajo Que lo solicita Porque en la quesita Y al ritmo Se aplica Sirena pa' la arena Que la cosa está buena Tiburón pa' el orillo Y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo El coronel mal que mea Y si alguno se guilla Se lo lleva la manía Pirata sin garata O te llenan de guata Anda derechito O te abra sin pata Por ahí malcito Y yo no rompe plata O te cierre que o quinto Y te quedas sin garata A tu shorty me salió pico A tu shorty me salió pico A tu shorty me puse duro Y la maté en la raya Nena es esa de más Que el sol está que quema Con tu traje baño Y vamos pa' la playa Pina solamente el duro es que por diez años puede demostrarlo ¡Chica ya raro! Yo te guayé por la Proceso Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que subiste mil motivos, que entre en razón Que quizás te hablan oído como ya el no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidiste tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque el coño ahora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidiste tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú lloras no se combone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpea Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repete, bostel, dale Maquina, maquina, maquina En la esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le vas a dar ni poquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale Me dicen mami Que esta noche tú estás garete Dale papi Que estoy suelta como gavete Que andan casando Bostel y lomo salbete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Echar la tarde pa' darte fete Que se avisten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar Que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú estás garete Dale, papi Que estoy suelta como gavete Que andan casando Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuete Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el blimplineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Un está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrullero Y a que se lamba jurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale Bostel, dale, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale Lo ni tú, dale, dale, dale Me dicen papi que esta noche es un tallarete Dale, papi que te suelta como te abates La maquiavélica se bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal hora está en la vía, super encendía Hasta que veo y brotar le va a cañer por la mía Esa te piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me arisco, vos va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Esa te piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me arisco, vos va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Al borotar y sudar, sudar A todas que van, no le importará Esa te piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me arisco, vos va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Esa te piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me arisco, vos va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Está escuchando Mackie Renz, Don Omar, King of King, los mejores Ella es la mía, ella es la de ella, centella, presión Dale otra botella, se nota que se faja, gota de sudor le baja Ventaja, tengo lo que a ella relaja Dale chiquitita, vete ahora que me voy ahorita Pégate, pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más Maquíale la sillita Ahí na' más Voy a hacerle la sillita y alborotar Y suda, suda A todas que va, no le importa na' La mante muchacha quiere que el agua y alante y camina Nacido en la tierra de gigante, otra nota Pero yo nunca engancho lo cuando otro coñate Tequila, margarita, y alante Y suda bailando y su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera Y suda bailando y su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera dura Esa talborota en la de ella super encendida Tragé, vengalo, talibá Con esa nota Esa de pichea donde te vea y se luce Pa' que to'lmundo la vea Yo que to' Un píarico O va a haber pelea Ya no saben lo que piensas Y le da vuelta la cabeza Con esa nota Esa de pichea donde te vea y se luce Pa' que to'lmundo la vea Yo que to' Un píarico O va a haber pelea Ya no saben lo que piensas Y le da vuelta la cabeza Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la dispara en la luna diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendia, con la sangre ahí prendia Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdida Su música más seductiva calentándose Miente que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la dispara en la luna diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Sequea como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga el disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea La mano arriba Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro Para saciarme locura, por en la playa a mi lado, que hay vajica esperado Quiero que ese duro, para saciarme locura, por en la playa a mi lado, que hay vajica esperado Oye, 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 o Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balaça, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver, ese futuro. Balaça, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Oi, 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 é pa' quebrar, Kuduro, vamo' dançar, Kuduro. Oi, 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 sejam morena ou loira, vem balançar, Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro Oh my God, we love our city Music Electrobatino Ya no sonríen más, se arreglan todas Si va a la discoteca, siempre baila sola Ya todo le da igual, nos sigamos No se prende como fuego, te cansa ahora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a toda hora Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a toda hora Ay, 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 ay Ven a bailar contigo, no bailes sola Ay, 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 ay Fue enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira, se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías Cansada de mentiras No quiere bailar, no bailar No quiere bailar, no bailar Pienfésame en mis sueños, te ves tan sola Dime quien piso daño, pa' que estés tan sola Quien quiso utilizarme y robarte sola Por el sol inocente, roca mala hora Electrolantino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar contigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar contigo, no bailes sola Cansada de la misma rutina Aunque ese ritmo que tu cuerpo la domina Un brazo que vagabundo camina Hoy quiere bailar contigo, no bailar contigo Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a todas horas Cansada de mentiras Hoy quiere bailar contigo, amarte a todas horas Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar contigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amarte a todas horas Ay, 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 ay Bueno bailar contigo, no bailes sola Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola Nadie impacta y la abuela con rola Y sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta 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 baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Me hizo viaje Déjala No marra fuego Pelala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Pelolala Lo de ella en playa hay arena Se excita cuando el sol la quema Quiere reggaetón Te escapa la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Respecs To all the Jamaica Crew Señores han sido testigos de como la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Júlia Tú sabes King of Kings Salud King of Kings Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te robó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su tío te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te robó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su tío te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen en sus garras Y atrapece una sata que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gati alento tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Hoy me hipnotiza moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no da un paso Eso es puro atraso pero me caso Por un choconazo de beso y abrazo Nada de compromiso ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bonga, bongazo Hoy tú chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Hoy tú chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su tío te hizo Hoy tú chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Hoy tú chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su tío te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Hoy tú probo que a pescar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Hoy tú probo que a pescar te llevan Eh, eh, eh Hoy tú chiquitito color verde selva Tiene lo de ella pues huele a su sena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel de sabiamango en almíbar de canela Cautiva en sus colores y su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tan fiera que te mata donde quiera Viadela como todos la desean Que espera para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente Hasta dejarte de mente Pero que bien se siente Que te echa el tiente Hoy tú chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Hoy tú chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Hoy tú chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Hoy tú chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Hoy tú chiquitito jugó que a pescar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Hoy tú chiquitito jugó que a pescar te llevan Eh, 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 eh Gradoado de la Natural High Julian Eliel El de los ojos colorados Hoy tú chiquitito jugó contigo Es the king of kings Put your light to set up Esta la ley Esta la ley Esta la ley Gracias.